Tú eres miembro de Morena, eres fundador, tú iniciaste este proyecto también junto con Jaime Bonilla en Baja California, ¿cómo lo miras ahorita al partido? Sí, Jaime tuve la oportunidad de ser un joven que a las circunstancias está viviendo el país, pues me tocó desde que era asociado la oportunidad de participar en el proceso de fundación del partido en Baja California y en otros estados, en Baja California Sur, en Sonora, en Jalisco y pues tuve esa oportunidad de participar en esas asambleas constituyentes y pues ahora vamos viendo cómo camina un partido joven que en cinco años ahora ya está en los tres niveles de gobierno específicamente en Baja California y pues ahora está asumiendo los retos que conlleva ser gobierno. ¿Te interesa dirigir los destinos de este partido? ¿Por qué he visto mucho activismo tuyo? Yo creo que para cualquier militante de Morena y de un partido, a los que nos gusta la política y la vida partidaria, pues es el más alto honor, yo creo que a mí me gustaría, me encantaría y yo creo que a cualquiera le gustaría. Dime, ¿cómo has visto este arranque del gobierno del estado de Jaime Bonilla? He visto un gobierno sólido, sobre todo hemos visto mucha actividad de la Secretaría de la Función Pública haciendo un excelente papel, pues un gobernador muy activo, asumiendo un reto muy grande que nos dejan 30 años de malos gobiernos y que no era cosa fácil. Desde el principio se sabía que no iba a ser un reto fácil y creo que el gobernador está haciendo un excelente papel. Oye, dime, ¿y este tema de los moches, tú cómo lo miras? ¿Cómo has visto el desarrollo de este tema? Pues tendrá que ser a través de la investigación y las autoridades correspondientes quienes determinen los resultados de esa investigación. Si resultare así, pues lo único que puedo comentar es que en Morena es muy fácil, yo creo que hay que apostarle a la militancia, sin embargo, pues es un partido joven que todavía no ha desarrollado todos sus cuadros y que desde luego Morena, siendo un partido incluyente, va a siempre ser la invitación a simpatizantes, a personas externas para que vengan a participar en los gobiernos. Pero será con el tiempo que nuevos cuadros, con los principios de no robar, no mentir, no traicionar, que son los principios del presidente de la República, el licenciado López Obrador, pues es como irán mejorando las cosas, pero será finalmente la Fiscalía y la Secretaría de la Función Pública quienes a través de su investigación determinan eso. ¿Qué te dice a ti, por ejemplo, que los involucrados que ya cobró, pues dos titulares de dependencia que se salieran del gabinete, el hecho de que no son militantes de Morena, ni siquiera formaron parte de Morena, o sea, ¿qué te dice ese? ¿Qué mensaje te da eso? Pues exactamente, pues que, bueno, ahora por ejemplo en el caso de la Oficialía Mayor, pues entra el contador Héctor Márez, una excelente persona, fundador del partido Morena, y este, pues vamos a ver excelentes resultados. Si fue así, pues qué bueno que hubo un cambio, fue un cambio que se dio a tiempo, y yo creo que eso habla de un buen gobierno, malo que fuera como en los gobiernos pasados, en donde se solapaban estas cosas, ya no. Oye, en cuanto a la sucesión en Morena, el partido en sí, ¿cuándo definen quién va a ser el dirigente en Baja California? Bueno, este 2019 se suponía tenía que haber hecho esa renovación, y en una cuestión ahí de las dirigencias nacionales, pues se tuvo que retrasar por una cuestión de padrón, pero está todo programado para que en este 2020, este año entrante, salga una convocatoria, parece ser que en enero 27, 26, por ahí se van a poner ya de acuerdo en un consejo nacional, en donde van a emitir una convocatoria, y entonces, pues será un periodo de unos tres o cuatro meses, cuando ya estemos viendo el principio del proceso que es en las asambleas distritales. Ok, gracias.